No me amenaces, no me amenaces. ¿A quién le estás hablando? Prevenido, prevenido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener cuidado? ¿Qué pasa? Siempre hay que estar prevenido en esta vida. ¿Por qué más vale? Prevenir que lamentar. Porque es verdad, la cosa está brava, así que hay que estar siempre muy alerta. Muy alerta de todo lo que pasa, por favor. Nada de estar con el celular caminando por la calle, por favor, con cuidado. Cuidado hay que tener. Bueno, bienvenidos a esta hora, que es la hora de la felicidad. Esta chica es bipolar, ¿no? Cambia de una forma... A veces se arranca a menos pleitistas. No, pero vamos a relajarnos. Eso, respira, respira. Respiremos, respiremos. Un respiro, miren, de verdad les digo. Ustedes cuando se enojen o estén a punto de contestar algo que saben que va a traer más problemas, cuenten, cuenten hasta cinco y respiren. Hagan un respiro profundo. Y de verdad que a veces dejar pasar ese momento de que sabes que vas a contestar alguna pachetada o algo mal. Lo voy a aplicar ahora. Lo voy a aplicar ahora. Miedo. Bueno, nada. Ay, qué horrible. Funciona, funciona. Funciona, de verdad que funciona. Respirar, ser conscientes, estar atando. Estar en el ahora. El ahora es mirarnos a nosotros desde casa. ¿Cuál es el ahora? Y poder después ponerse a practicar lo que estamos haciendo y seguro les va a salir más bonito. Y si tienen alguna duda, ya saben, lo pueden llamar a Joaquín. A mí no, gracias. No me pregunten porque yo... Si tienen dudas, llámenme. Si tienen quejas, por favor, no me llame. ¿Ya? Quedamos... Claro. Llame solamente para cosas bonitas. Si tienen cosas bonitas que decir, por favor, llámenme. Pero dudas también pueden entrar después a YouTube y ahí están todos los programas de Hecho a Mane. Ahora disfruten porque vamos a trabajar y vamos a hacer una cosa bien bonita. ¿Qué vas a hacer, Joaquín? Te veo con madera. Voy a trabajar bastante. Por eso está molesto, creo. No, estoy bromeando. Yo me hago el molesto. Es mi chiste el molesto. Bueno, están en chachar ahí atrás, ¿no? Otra vez con otro lonche. Otro lonche. Mira, mira, sí, otro lonche ahí por ahí atrás. Otro lonche. Escúchame, entonces lo que voy a hacer es una lámpara de estrella. Ay, qué bonito. Que en verdad puede ser cualquier cosa. Cualquier forma. Cualquier forma, es claro, no cualquier cosa. Tampoco. Pero yo, bueno, corté esta estrella en el taller. La he hecho con este... ¿O le voy a enseñar cómo la he hecho? Con esto lo hice con una sierra de banda. Voy a ir más rápido. Lo pueden hacer ustedes cortar con un... Acá lo voy a hacer con serrucho. Voy a dar la chamba de cortarlo con serrucho para que vean que no es difícil. Lo pueden cortar con una sierra de arco. Lo pueden cortar con una sierra caladora. Y va a quedar muy bien. ¿Ya? Yo partí esto de acá en un cuadrado como este. ¿Sí? Como este que tiene 18.5.6 por 18.6. Ok. ¿Ya? Tengo dos de esos. Y tengo además un pedacito de madera que sirve al centro. Me va a servir como eje al centro. Ya van a ver eso después. Es un pedacito que tiene 3 por 2 por 5. En realidad la forma es la que la gente quiera. Puede ser una estrella, puede ser cualquier otra forma. Yo les propongo esto y ya después dejen volar su imaginación. Entonces, solamente voy a contarles lo que hice para poder dibujar la estrella. Todo el mundo sabe dibujar una estrella. Pero entonces a mí la piso. La clásica estrella, ¿no? Que tiene esta forma. 5 puntas. Sí. 5 puntas. Un poco chueca. Pero si no, también pueden sacar una copia de internet. Sí, también. Y ponerla. Un papel a 4, ¿no es cierto? Y... Efectivamente. O la calcan directamente como se hacía antes. Tienes toda la... Antes de tener impresoras, calcábamos. Entonces, lo que he hecho es... 9, espérate, 9, 3 acá. Lo que he hecho es marcar... Voy a marcar... Donde quiere las puntas. Exacto. Lo he dividido. He dividido la madera en tres. ¿Sí? En este caso, como tiene 18.6, es 6.2, 6.2, 6.2. Y otra más acá, que es el del centro. Y ya. Y eso es todo. Comenzamos. Yo, de esta esquina, al centro de arriba, marco una línea. Una. De esta esquina, al centro de arriba, marco otra línea. Ese paso es súper importante. Dos. Y luego ya tengo esta de acá, que es la de las puntas de arriba. Marca tres. Tres. Y luego, de esta punta, a esta esquina. Ya. Cuatro. Y acá. Ahí. Cinco. Ya. Ya tenemos nuestra estrella. Eso de acá, después lo lijamos y se borra. Incluso se puede borrar así. Sí, con borrador. También se borra. Pero bueno. Entonces, para esto, ya esto lo hemos hecho, pero lo voy a hacer en vivo esto porque quiero que vean que no es tan complicado como parece. Voy a poner esta madera acá, justo en el ángulo de corte. ¿Quieres que vaya lijando esta? Sí, líjala, ponla bonita. Así cálala. La voy a bañar. Y yo voy a anclar esto bien acá con mi prensa. Yo ya tengo acá marcado, ¿no? Entonces, ya. Pongo ahí. Esto está bien duro. No se va a mover. Bueno, se va a mover toda la mesa. No se va a caer. Se va a caer el café. Y tengo acá mi serrucho. Este serrucho ya le he echado más flores imposible. Sí. Yo tengo... Este serrucho lo que tiene de bonito y de bueno es que tiene los dientes bien pequeños. Y hace que el trabajo sea más limpio y sea más fácil también. Yo tengo en el taller un serrucho japonés. Y en verdad, este de acá no le envidia nada al otro serrucho que me costó mucho más caro. Bueno, acá vamos. Siempre comenzamos para atrás. Hasta que se arma el caminito y ahí vamos nomás. La madera de arriba me permite hacer el corte lo más recto posible, ¿no? Siempre cuando corten tengan cuidado de que no estén cortando su mesa, por favor, ¿ya? Eso es una mesa de trabajo. Si me pasa no pasa nada, pero en su casa cuando lo hagan tengan mucho cuidado. Acá también tenemos que tener cuidado porque si no ya sabemos que viene la jefa después. El pericote este... Se molesta. El pericote caribeño. Ahora que llegue de viaje y vea las cosas que hemos roto, prepárense. Ahí está. Que va a arder Troya, va a arder Troya. Primer corte listo, ¿sí? Menazo. Me he demorado... Súper fácil. Un minuto tal vez, no sé, un minuto, unos segundos más. Esto hay que repetirlo luego en cada uno de los cortes, ¿no? Entonces, si... Voy a hacer otra madera porque no quiero... No quiero malograr esta de acá, voy a usar. No quiero malograr mi madera porque esta la voy a usar después para la lámpara. Entonces, simplemente, vamos, seguimos cortando. Voy a ir por ese corte de acá. Es bien simple. Ah, hay una cosa que me he olvidado de decir, que es que vamos a usar... Pueden ser unas luces LED. Pueden ser, este... Esas, este, como árboles de Navidad, ¿no? Ah, claro. En este caso tenemos estas de acá. Este rollito de acá. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Lo voy a poner acá para que... Lo hemos dicho, lo hemos usado un montón, se venden en el mercado a precios muy económicos. Listo. Y si pueden comprarse ahora varias para tener para fin de año, que vamos a hacer varias cosas para Navidad, mejor, porque sabemos que en Navidad sube todo. Miren, ya iba a cortar la mesa, ya estaba... Compren ahora y guarden para... Estaba metido en el... Esta estrella está quedando bien bonita. Alice, si quieres puedes pintarla, más bien, ahí está. ¿Ahí, pues sí? Sí, claro. Aprovechamos y la pintas, le haces algo muy bonito. Está tan bonita la madera que me da... Bien rococó, por favor. Mantengan que sea algo. Un algo, Ashley. Ah, es que mira, justo tiene estas vetas acá. Ay, qué bonito está, sí. Está bien bonita. Me da cosa pintar. Lo que sí voy a borrar es esto de acá. Esto de acá y voy con el segundo corte. Justo Joaquín decía el papel y el lápiz. Este corte demora un poquito porque es largo, ¿no? O sea, tienes que avanzar bastante para cortarlo, pero no es... Les juro que no es nada complicado. Y si tienen una sierra caladora en casa, más fácil lo hacer. Más rápido, ¿no? Yo el otro lo hice con la sierra de cinta. Oye, ojo que esto sí es un buen emprendimiento, Joaquín. Sí, van a ver cómo queda. Es hermoso este proyecto. Esto sí funcionaría extraordinario como chamba. Ya, voy a empezar a hacerlo más rápido. Me pasé un poquito. Ya está, ahora vamos con otro. Me pasé... De ahí vemos qué hacemos. Y si la pintamos no pasa nada. Les juro que todo tiene solución en este día. Así es. En verdad, además, ahora vamos a tener dos estrellas, ¿no? Porque tenemos una que yo de traje y esa que estoy haciendo yo. Y les voy a hacer dos propuestas. Ah. Con respecto a nuestra lámpara, dos propuestas. No solamente una, sino dos. ¿Van ya? Y ya escogen cualquiera. De nuevo, voy a cortar la mesa. Aparentemente no puedo hacer las cosas a la vez. No puedo hablar y... Hombres, hombres. Los hombres... Es que, a ver, la cabeza del hombre es una cajita. No. Una cajita. No. O sea, son varias cajitas, ¿no? Donde tienen, por ejemplo, ahorita la caja para hacer su manualidad. La caja... Sí, se corta el dedo. Presta atención a lo tuyo. De ahí. Cajita para correr olas. Cajita para actuar. Él tiene varias cajitas. Las mujeres tenemos una sola caja llena de cosas. Llena de cosas. Y ojo, que esto no es para... Para criticar a los hombres. Al contrario, yo los admiro. Porque hacen una cosa y la hacen bien. Una a la vez. La mujer se vuelve loca haciendo mil cosas y no las hacemos bien. No. Siempre nos queda algo pendiente porque nos olvidamos o nos confunden las cajas. Es un desastre. ¿Perdón, decías algo? No. No, estoy hablando sola. Espero que todo el Perú me haya escuchado. Mensaje a la nación. ¿Todo bien? Sí. ¿Te necesitas ayuda? No, está bien esto. Avanzando. Es un poco, este... Claro, es laborioso. Es laborioso, pero... Pero bueno. Tú escogiste una estrella. Sí, pues. Ah. La verdad, la verdad... Estrella no es fácil. La verdad es que me parece que va a quedar tan bonito... Sí. ...que me animé. Yo sabía que iba a ser un poquito trabajoso, pero la verdad es que... Vale la pena. ...perciente de eso porque... Ojo, que sería lindo que para esta manualidad escojan una madera realmente que tenga una veta bien bonita. Miren esta, no sé si la cámara puede ponchar a los bordes, se nota. Este tipo de madera vale la pena dejarlo así como está. Ah, exacto. Falta poquito. Vamos ya por la mitad. Es un buen ejercicio este, ¿no? Ojo, ¿no? Ya me arrepentí, me he puesto casaca ya. Es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio, sí, la verdad que sí. La verdad. La verdad. ¿Para qué te voy a decir que no, sí, sí? ¿Para qué no, sí, sí? Oye, el programa está... Vienen cosas... Voy a hacer luego una... ¿Qué vas a hacer? Vayan ustedes agarrando, si tienen por ahí un jean que le quieran dar una nueva vida porque ya lo usaron mucho, ¿no es cierto? Y ya tiene hueco por todo lado como se usa, pero ya... Me enseñaste eso, es increíble. Y ahora pueden hacer otra cosa, vayan buscando elegida que después les voy a enseñar cómo se hace. Es increíble eso, en verdad. Está buena. Tienen que verlo, sí, la verdad es que me he quedado bien alucinado. Y Mirta también en la sala va a estar con Julia Castro, quien realiza muñecas personalizadas. Bueno, el peruano... Talento, mucho talento. El peruano de por sí es súper creativo, siempre saca, ¿no? Creo que de la necesidad, saca alguna oportunidad, alguna oportunidad positiva. Siempre el peruano se caracteriza por ser, por tener mucha creatividad a la hora de decir cosas. Miren, llevamos la mitad de los cortes. ¿Ya está? Sí, ya falta poquito. Ahora voy a hacer los cortes, los otros cortes. Ese es Da Vinci. ¿No? ¿Cómo es eso? Ah, Da Vinci. Este... Oye, esto de hacer una muñeca... Bueno, tú sabes que yo tenía mi muñeca. ¿Qué? Con cara. Ah. Con mi cara. Hicieron unas al comienzo del programa, que la verdad que no se parecían a nadie, ¿no? Sí. Pero después, me acuerdo que viajamos a Estados Unidos porque tenían, se hacían las muñecas tipo las Barbies. Ah, ok, ok. Se decía, ¿de qué habla esta chica? A primera, ¿cuándo nos han hecho muñecos de nosotros? Decía. ¿Dónde? Y de todo otro programa, ese que nadie conoce. No de luz. Bueno, las galinas estaban hechas en muñecas tipo Barbies. Y un día me asusté horrible porque entro a la... Nos habían tomado fotos, ¿ya? De todos lados. Desde... O sea, de todos los ángulos de la cara, nos habían tomado... Voy a ponerme acá, ya está bien, ¿no? Y yo estoy hablando de una época donde no existía mucha tecnología, ¿verdad? Pero bueno, hay países que estaban más avanzados que nosotros. Y nos tomaron fotos de todos lados. ¿Ya? Y nos hicieron en tamaños reducidos las cabezas. Primero en yeso y después en goma, ¿no? Ah. Oye, yo una vez entré a la oficina de Nube Luz y te juro que me asusté. Era como si me hubieran reducido la cabeza. O sea, te juro que era igual. Ay, ay, ay. Igual y claro, y después te pintan. Esto es un proceso, ¿no? Ya, ya. Te pintan los ojos, te hacen los rasgos. Igual. 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 Era como... ¡Qué miedo! Igual a mí. Bueno. Oye, muy bien. Cuoco, ¿te parece si vamos al corte y lo continuamos? Sí, vamos al corte. Yo sigo avanzando y me faltan solamente ahora cuatro cortes más. Y regresamos ya con la estrella cortada. Estoy listo para armarlo. Van a ver qué lindo va a quedar. Linda va a estar. No se vayan, ¿eh? Qué buenazo. Y aquí estamos. Aquí estamos, señoras y señores. Ya estoy por el último corte, ¿eh? Está faltando ya muy poquito. Es esto nomás. Recomendar al final siempre hacerlo en... Tratar de estar en 90 grados para no cortar por arriba la pieza. Ajá. Y lo bajan nomás así como con calma hacia atrás hasta que... Ya me falta un poquito, un milímetro más o menos. Pero me gusta la idea que hayas enseñado a hacerlo con serrucho porque no todo el mundo tiene una sierra caladora en casa. Incluso me decían... Efectivamente, eso con una sierra caladora lo haces en un segundo. Yo lo hice con la sierra de bando, me demoré en hacer esa. Más me demoraba en trazarla que en cortarla. Ya. Miren lo que tengo acá. Me encanta. Y puedes hacer otra cosa, ¿eh? Con esto acá queda para un proyecto después, ah, miren. Algo se te ocurrirá. Que son las piezas que han sobrado, ¿ya? Algo se te ocurrirá. Algo se nos va a ocurrir, así que... A guardar. Lo guardamos. Nada se bota, nada, nada. Bueno. Dame que te la elijo, así queda como la otra. Entonces, toma. Ya está. Enséñale para que veas lo bien que ha quedado y ha sido con serrucho, ¿ya? O sea, se me han pasado un par de... Por el otro lado está mejor, mira. Está mejor, ¿no? Linda, sí. Ya, por este lado queda. La lijamos. Entonces, ya. Estamos ya por el paso final, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es... Voy a hacerle dos propuestas. Esa la necesito después, de todas maneras, para la segunda propuesta. Pero la primera es esta. No tengo lápiz. Voy a buscar el centro de mi cuadrado. Recordemos que el centro se busca juntando esquina con esquina, como es un cuadrado, y me da el centro, ¿sí? Yo acá, lo que voy a hacer es poner esto acá, acá, y esto, y la estrella que tenemos acá, para que quede de esta manera. Y para eso, le voy a poner un tornillo desde la parte de atrás de mi madera cuadrada. Ya, y tengo acá mi taladro sin broca. Déjame buscar, porque tengo brocas. Entonces, voy a hacerle un pequeño... Siempre que hagan hueco, usen una madera de escarte atrás, ¿ya? Ya pasó al otro lado, perfecto. Ahora voy a poner esta ahí, para irme hasta el otro lado. Y ahora, ¿dónde tengo mi tornillo? Acá, tengo un pequeño tornillo. Lo voy a poner desde atrás. Voy a poner el centro del huequito que está en el centro. No pasa nada con el otro que hice, no pasa nada, se queda ahí. Ya está. Y ahora vamos finalmente a hacerle un hueco a nuestra estrella. Yo quiero que quede también al centro. Entonces... ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? Ay, nada, que este coordinador me da risa. ¿Qué ha dicho ahora? Quiero que quede lo más centrado posible. Ahí. Ya, lo he marcado con el tornillo que ya tenía, y ahora hago un pequeño hueco y ya. Ahora sí. Y esto de acá lo ajustamos. Voy a sacarlo de nuevo para ajustarlo bien. Eso es. Ha quedado un poquito abajo. Voy a volverlo a poner para que sea un poquito más alto. No pasa nada. Lo voy a poner así. Y lo que quiero es que quede lo más recto posible esto. Listo. Bonita. Linda, ha quedado el estrella. Ya. Ahora sí creo. Sí, pero ahí estamos. Ahí está. Eso es. Oye. Ya, eso es lindo, ¿no? Y ahora vamos con la última parte. Uy, Joaco, qué bacán. Puede, como tú dijiste, bien. El torno de la casa, ¿eh? Bien, le dijiste, es un rato que podría ser en verdad cualquier este... Cualquier forma. Exacto. La que ustedes quieran, ¿no? La que ustedes gusten, pero realmente me encanta. No tiene que ser de una forma específica, en verdad. Bacán. Bacán tú. Son río. Ya. Ya está, ya está. Sí, como es alambre, es fácil de... Ahí las sacamos. Estas lucecitas de verdad que son increíbles, ¿ah? Sí. Yo les digo, la verdad... Para hacer lamparitas, para hacer detalles, en verdad funcionan muy bien. Este, cómprenlas ahora que están económicas y guárdenlas para Navidad. Algo he visto el otro día que me sorprendió, una cosa navideña que estaba, pero tan barata, que dije, es el momento de comprar. Es el momento de comprar lo que vean, así que se les ocurra para hacer. También pueden comprar un poco de cinta de esas, como tú decías, LED, ¿no? Esas que son como de neum. Pueden ser cintas LED, sí, efectivamente. Habría que ver, pero... Estas me parecen muy bien porque son... Porque ni se ven. Sí, la idea es que no se vean después, ¿no? No se ve, sí. Que podamos darle vuelta a esto. Déjalo. Sí. Ay, la verdad que valió la pena la... Chambita, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y eso, inclusive, es tan chiquitito que se esconde perfectamente. Vamos acá atrás. ¡Qué linda! ¿Eso para apagar la luz o no? ¡Ay, se cayó! Vamos arriba. Después se me ocurrió algo que después... Vamos a ver si lo... Ay, no, miren qué bonita. Ay, miren qué bonita está. Me encanta. Voy a... Voy a... Voy a tomarle foto. Por favor. Para mis redes. Para mis redes. Voy a ponerle un poco para... Eso, ahí. Oye, qué cosa más bonita. Bueno, eso. Esa es una versión que tiene un cuadrado atrás. Es menos chama porque corta solamente una estrella. Pero como tenemos dos, después, para el siguiente corte o para más adelante en el programa, voy a unirla y presentarla con doble estrella, lo cual hace que se pueda ver este... Buenazo. ...de todos los ángulos. Ah, buenazo. Voy a cortar... borrar la... Eso para adentro, pero sí, puede ser. Se puede... Eso acá lo podemos pintar, le podemos dar algún color extra, pero me parece un detalle lindo. O sea, para tener en tu sala... Hermoso te ha quedado. Te juro que me ha encantado esta... Esta carpintería. Me pareció precioso. Y sinceramente, les digo, es trabajoso, digamos, cortarlo con charrucho, demora un poco de tiempo, pero no es difícil. Yo lo he hecho, me ha demorado cuanto más o menos salí, 12 minutos. En realidad, claro, porque si van contando, es real el tiempo que ha pasado en el programa, o sea que... O sea, no es difícil, anímense. Un montón. Y si logras tener eso en tu sala, además hecho con tus propias manos, pucha, que es un gol de mes. Y pueden hacer para vender, de verdad, que yo se los compraría. Así que háganlo. Oye, te lo vendo. No, ese. No, en serio, te lo vendo. Te aguja. Te aguja, te aguja. O sea, que el otro día, ayer tuve que regresar caminando ante mi casa. Uy, no, pobrecito. Por el medio de San Juan caminando. Ay, no. ¿En serio? Ay, no. Ya voy a llorar. Me conté con los amigos de San Juan. Los niños. Colorado de San Juan. Oigan, esto, como les decía, un jean que tengan ahí en casa, que le quieran dar como un detalle nuevo. Lo que vamos a hacer es decorar los bolsillos de la parte de atrás del potito. Entonces, lo que vamos a hacer, necesitar, es cartón. Cartón, coarrugado, una caja, más bien gruesito. Y esto para evitar que del otro lado pase lo que vamos a hacer. Vamos a usar lejía. Así que con mucho cuidado ponemos ahí para que justamente no pase, no se transfiera al otro lado del jean. Lo que vamos a hacer es hacer un dibujo, voy a hacer un dibujo como de fuego, como de llamas de fuego, ¿ya? Vamos a ver cómo quedan. Como de llamas, guanacas. Como de llamas. Alpacas. Llamas, guanacas, alpacas. No, como si fueran unas... Yo traigo, sabiendo, olvidé de una alpaca, creo que es en Australia, que la tienen de mascota. Ay, sí. No saben lo bien que se porte, me parece perro. Ay, yo no sé, yo las... Bueno, mientras la tengan libre, pastando. Pero has hecho la llama al revés, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Es para abajo. Es para abajo, o sea, se quema para abajo esto. Sí, es que lo que pasa es que como esta figura para arriba me ayuda a hacer la llama. Ya, dale, dale. La silla para arriba no iba a quedar muy bien, la verdad. Bueno, voy a presentar la otra forma, ¿te parece, Alí? Dale. La otra forma de estrella. Y ustedes en realidad pueden hacer el dibujo que quieran, ¿ah? Yo cogí una llama, pero ustedes en realidad pueden hacer lo que gusten. Dibujando. Y luego... Miren, ¿ah? Ahorita vengo. Voy a retirar una... Se fue, se fue, me dejó solo. No me voy, Joaquín, acá estoy. Estoy cansado de que me hagas estas cosas. No puedes vivir acá. Estoy cansado de que me dejes acá. Lejía pura. No la diluyan con agua porque necesitamos que transfiera rápido. Entonces empezamos con brocha delgadita porque vamos a empezar... Recuerden que de donde nosotros pongamos el puntito, como es tela, lo más probable es que se disuelva hacia los bordes. Entonces traten de colocar primero la lejía por esta zona y van viendo qué necesidad tienen de llegar hasta el borde. ¿Qué necesidad? No empiecen en el borde porque posiblemente se pase del dibujo. ¿Ok? Esto va a desteñir rápidamente. La lejía pura es muy fuerte. Así que vamos a ir viendo cómo se va desteñiendo el color azul poco a poco mientras avanzamos. Con un pincelito de punta de preferencia para hacer las llamas, la puntita de la llama. Y luego con otro, más plano, el resto de las llamas. ¿Cómo va la estrella? ¿Bien? ¿Todo bien? Ya está armada. ¿Todo bien, no? Armada, sí. ¿Están bien hechos? Lo que no está bien es el cable este que se puede enredar. Pero ya está. Ya estamos a punto. Lo que quiero hacer además es tener cinta doble faz a la mano para poder pegar bien el interruptor y ya quede listo. ¿Va? ¿Te gusta el olor a lejía? No me digas que te guste el olor a lejía a ti porque... Me suena... Me huele a limpio. Bueno, ustedes vayan viendo con la brocha que trabajen, que les sea cómoda para hacer este tipo de trabajo, que vayan con el dibujo, ¿ya? Esperemos que empiece a desteñir ya un poquito. Y si no, al final vamos viendo el resultado al final del programa que seguramente ya va a desteñir totalmente. Una vez que terminamos de colocar la lejía, lo que tenemos que hacer es dejar secar, así, al aire. ¿Ya? Lo dejamos secar completamente. Y una vez que esté bien seco, lo van a meter, si ustedes tienen secadora, secadora... Lo pueden poner en la secadora porque el calor lo que va a hacer es que penetre más. Y si no, con una plancha. Agarran la plancha y este... Y sellan bien la lejía antes de lavarla. ¿Ya? Está poco a poco... ¿Ya está agarrando? Ya está agarrando un poquito. De color. Hay que dejarlo más rato, pero esto al final del programa ya veremos el resultado. Bueno, este de acá... ¿Cómo va quedando? Yo lo veo bien. Ese es como el plan B. Ah, con las dos. También quedó lindo. A ver, la luz bajita para poder... Y creo que lo último, lo único que haría... Ah, y puse este al revés. Qué pena. Bueno, después lo tapamos. Este... Les voy a enseñar cómo se pueden arreglar... Cómo todo en la vida tiene solución, ¿ah? Y voy a sacar una esquinita. Mira. Ah, mira. Esquinita. Y esa esquinita... Queda un poco chica. Vamos a ver, un poco más grande. Ah, vas a... Vas a... Rellenar eso. Sí, le ponemos un poco de... De cola. Eso, acá le ponemos un poco de cola. Y lo rellenas. Sí, lo rellenas. Y después lo lijas encima. Nada pasa. No se nota, no pasa nada. Eso la maté porque lo puse al revés de cómo estaba. Ahora lo... No relajo. Ahora, creo que el interruptor debo ponerlo abajo. Ahora lo puedo hacer a corrección. Ponerlo abajo para que no se vea, ¿no? Lo ponemos abajo y ya creo que queda. Eso tienen estos proyectos. Que uno los va... Los va haciendo y vas encontrando... La perfección, ¿no? De acuerdo a lo que avanzas, vas encontrando mejores formas. Sí, completamente. Vamos a dejarlo secar hasta el final, ¿no? Hacer todo el programa para que coja bien el desteñido. Y luego lo enseñamos al final del programa. Paco. Dígame. Después, al final del programa, tengo una confesión. Qué suerte. Dios. No me puedo ir sin confesar mi pecado. ¿Vas a aceptar algo que yo te comenté? No. Ah, ahí ya. Voy a reconocer un... No importa. Ya, no le diga nada hasta el final del programa. Se quede ahí con las ganas. Todo el mundo, todo el Perú lo sabe. No, no puedo, señor coordinador. Tengo que... Tengo que reconocer. Tengo un moquito y no me has dicho nada. No, jamás. Bueno. Nada, así lo dejamos. Ya, bueno. Ay, te quedó muy hermoso. Espero que me digas, Cate. Bueno, como les contaba antes, el emprendimiento que viene luego es de muñecas. Muñecas que te las hacen a medida. Se llama Lamsón de Julia. Y nos va a contar de qué trata. Nos va a mostrar algunas muñecas. Qué nervios, ¿no es cierto? Qué nervios. ¿Por qué le puedes hacer una muñeca a alguien? Que se parezca. Un muñeco también puede ser, ¿no? Bueno, vamos a verlo, eso en el siguiente bloque con Mirta. Y así lo dejamos secar, eso. Sí, lo voy a limpiar nomás. Lijar un poquito y ya está. Regresamos para que vean el resultado de todo lo que hemos hecho. Volvemos. ¿Qué me vas a contar? Bueno. Hola, hola, hola. Llegó el momento. Qué bonito. Vamos a hablar de emprendimiento. Y les cuento, Ali, Juaco, ¿cómo están besos? Les cuento que tengo la casa llena. El día de hoy tengo muchísimas compañeritas, amigas. Se han vestido, no se imaginan cómo, la facha. Están todas preciosas, hechas a mano, hechas con amor. ¿El amor de quién? De mi emprendedora. La emprendedora que les voy a presentar el día de hoy. Su nombre es Julia Amelia Castro. Y nos presenta el emprendimiento, la maizón de Julia Amelia. ¿Qué tal, Julia Amelia? Bienvenida. Gracias, Mirta, por invitarme a tu programa. Para mí es una gran alegría poder traer a mis muñecas a este set de TV Perú. Ay, qué lindo. Están todas maravillosas. Yo quiero conocer ya cómo empieza esta historia de emprendimiento. Pero antes, veamos, seguramente se mueren de curiosidad, cómo trabaja Julia Amelia. La maizón es un lugar donde se realizan cosas muy creativas. Todo es creativo acá, desde las muñecas, las bolsas, los diseños, todo es reciclado. Estas muñecas son hechas a mano y cada una tiene diferente peculiaridad. Son tejidas a mano, llevan los collares que encuentro por allí. Los cabellos son de las chompas, las faldas son de los jeans reciclados y lleva tacos, lleva detalles, llevan también un reloj. Ahora tengo que ir pensando qué ropa le voy a poner. Más o menos tengo que volver a preguntarle cómo le gustaría o si la quiere para regalo. Yo les pregunto qué carrera, qué oficio tiene la persona que me da pedido. Y yo me inspiro en eso, por decir si es una secretaria, si es una artista plástica, si es una ama de casa, si es una abuelita. Entonces yo trato con eso, construir, confeccionar esa muñeca. Y mi presentación sale en perfumadas con un perfume francés, sale en toda la presentación la muñeca es vintage. Van en una bolsa de seda, con un encaje, un lazo. Yo trato de transmitir mucha alegría en estas muñecas, que cuando las reciben, las personas agradecen mucho, porque les pongo todo el grito de la moda. Hipnotizada, me he quedado. ¿Se imaginan ustedes recibir un regalo como este tan especial en su cumpleaños? Un aniversario, una fecha así bonita, el día del periodista, el aniversario de TV Perú, amigos, si quieren sorprender, qué bonito, qué bonito sería. Estamos pero encantados, Julia Amelia. Guau, cuánto arte tiene usted en sus manos, es increíble. Así es, mis muñecas se han pasado las fronteras porque están por todo el mundo. A raíz del documental que grabó Facebook, con sede en Brasil, recibe una llamada y me dicen, señora Julia, queremos hacer un documental, queremos autorización. Entonces yo contacto conmigo y me dicen, mamá, es la oportunidad que nos la hacemos al mundo. ¡Qué lindo! Entonces llegó una productora de Buenos Aires, grabamos en mi taller, en Gamarra, donde recojo los retazos, donde los diseñadores me regalan las telas y fuimos también a Barranco. Entonces, para mí, y este documental fue presentado en Los Ángeles en el marco de la Convención Anual de los Trabajadores de Facebook. Y esto ha sido pues una apertura, una ventana al mundo. Me imagino, y me imagino que cada persona que ha visto su documental y que está viendo en este momento también, la está viendo usted, está conectando su historia, quiere una de sus muñecas. Paréntesis, a eso que cuenta Julia Amelia es muy importante, porque Facebook viaja alrededor del mundo reclutando emprendedores para promover y visibilizar sus historias. Y qué lindo que Julia Amelia sea una de las representantes de nuestro país. Ahora, tenemos que retroceder en el tiempo, porque claro, esto que pasa con Facebook es una consecuencia de su trabajo, de su arte, de su creatividad. Pero, ¿cuándo empieza su historia con las muñecas, Julia Amelia? Bueno... ¿Qué papel cumple su mami? Usted me comentaba que aprendió de ella. Claro, mi mamá, como todas las madres, nos hacían las muñecas, ¿no? Entonces, eso se grabó en mí. Ya en el colegio, yo estudié como monjas, porque yo soy de la equipa. Ya. Estudié como monjas y ahí desarrollé este arte que tengo, porque para mí es el arte, la creación de mis muñecas es un arte. Y la creatividad que también tenemos, la habilidad que tenemos dentro de pintar, de ver colores, de distinguir, de hacer diseño, eso ya viene de uno mismo que va plasmando en estas muñecas, ¿no? Pero, por supuesto. Me envían la foto, los detalles, y quiero el colores. Y lo que yo le, generalmente yo les pido, ¿qué actividad tienes? Ah, yo toco violín, yo soy valet, yo soy ejecutivo. Entonces, yo me inspiro en eso y cuando la reciben la muñeca me dicen, ¡ay, es igualita a mí, tiene los ojos! Y esa es la felicidad. Cuéntanos, ¿qué hace tu hija y cómo te apoya? Porque nosotros, generalmente, los artesanos, los artistas, hacemos muchas cosas. Sí. Pero tienen que ver siempre los detalles, el valor agregado, como lo decías, que marque la diferencia. Y para eso los hijos, y han crecido niños, mi hija es ingeniería informática, entonces, es especialista en marketing digital y me dice, ¡mamá, tienes que tomar las fotos, tienes que ir donde un fotógrafo! Y ella, pues, administra mis redes, ¿no? Te va pidiendo el material, ella administra las redes. Los colores, porque para este marketing digital es una hora, un momento de... Sí, 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 sí. Las horas de Perú, las horas... Ah, ya se ha aprendido, te ha enseñado también. Sí, las horas de España, las horas de todo, para poder ingresar a la red, ¿no? Porque ese es un mundo mágico. Yo, yo lo he aprendido, ¿no? Pero mi hija lo maneja, entonces, el éxito es ese, ¿no? Qué lindo, las redes son mágicas. Este set también, yo creo que es mágico, porque me presenta a mí, les presento a ustedes emprendimientos como este, que yo, la verdad que mira, tantos años, a veces uno está en las redes, ¿no? Como revisando cosas y no sé si habría llegado a tu emprendimiento. Qué lindo conocerlo el día de hoy, qué lindo que lo conozcan todos los peruanos y las peruanas y que muchas señoras en sus casas que tienen esta habilidad, ¿no es cierto?, de tejer, de hacer, puedan inspirarse en ti, ¿no? Porque una cosa es tener el talento, pero otra cosa es también tomar la decisión de la venta, de emprender. ¿En qué momento tú decides que tus muñecas podían ser vendidas, comercializadas, y ya no solamente para tu familia? Porque mi hija las colgó donde las amistades, entonces las amistades le fueron diciendo, ¿y tus muñecas, mamá, cómo? Entonces mi hija de ahí me dijo, mamá, tenemos que elaborar un blog, tenemos que elaborar tu etiqueta. Ella diseñaba mi etiqueta a la maison, y como tiene la tendencia a Francia, porque tengo la nieta francesa, entonces ella fue la maison de Julia Amelia, los colores suaves, la tendencia, el fondo musical. Ahora estoy en Instagram, que yo no lo manejo, pero en Instagram es una ventana maravillosa, te diré, porque en Instagram se vende, tiene un fondo musical, lo que no sé es TikTok, eso más bien, no sé. Poco a poco, poco a poco, de menos a más, ¿no? Yo me imagino de repente alguna persona caminando por alguna calle parisina, encontrándose estas bellezas y diciendo, ah, caramba, claro, en París se hacen cosas así. Pero esa muñeca que estás viendo en París se hizo acá, en Perú, y la hicieron las manos de nuestra emprendedora Julia Amelia. Tenemos que hacer una pausa, Julia Amelia, pero regresamos como ya es costumbre con un especialista para que le hagas consultas. ¿Qué tal? Para que el negocio siga creciendo, para que más gente se sume a tu comunidad y conozca las bellas, bellas, bellísimas muñecas que estás produciendo. Ya volvemos. Veamos qué nos escriben los emprendedores. Pituca Chips Perú. De la mano de los agricultores nace Pituca Chip. Síguelos en arroba Pituca Chips Perú. Dalia Vegana. Pastelería saludable y ecológica. Síguelos en arroba Dalia Vegana. Estamos de regreso en Hecho a Mano con Julia Amelia Castro y todas mis nuevas amigas, sus muñecas hermosas hechas con tela reciclada, hechas además con muchísimo amor, talento y creatividad. Julia Amelia, como te prometí, ya tenemos a la especialista conectada para que tú puedas hacerle tu consulta. Así que puedes girar porque allí está. Te la presento. Estamos con Karen Uriarte, especialista en marketing digital. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Mirta. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola, Julia Amelia. Un gusto realmente poder ver tus productos y tu arte, ¿no? Qué bonito. Por supuesto. Estamos todos impresionados acá en el set. Me imagino que tú también, cuando has estado ahí navegando en su página de Instagram, cosa que quiero decir, igual en persona, son mucho más lindas aún. Y, Julia Amelia, te invito a que le hagas la consulta directamente a Karen. ¿Qué te gustaría preguntarle? Sí, Karen. A mí me gustaría tener mi página, porque el Facebook es una herramienta magnífica, yo digo, y nos abre la puerta al mundo. El Instagram, que nuevamente ahora nos está ayudando mucho, ¿no? Pero mi página es una de las cosas que sueño, porque sería una página llena de color, lleno de videos, lleno de música, y sobre todo para que el crecimiento sea mucho más. Entonces, yo te agradecería, me puedas orientar para crecer, para el crecimiento de mis muñecas. Eso. Claro, Julia Amelia, mira, el paso que tú quieres dar de tener una tienda virtual, un sitio web, un e-commerce, es muy importante y es muy útil, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes empezar haciendo tu sitio web? Primero, necesitas tener un dominio. En este caso, el nombre de tu marca, tú puedes elegir .com, .p, .com, .p, o las distintas extensiones que existen. Luego, ya tendrás que elegir en qué modalidad quieres trabajar. Si quieres trabajar en código abierto o a través de sistemas SaaS, que hay plataformas muy conocidas en ambos sistemas. Si quieres trabajar a través de un desarrollo que te puede ayudar un desarrollador informático, existe, por ejemplo, WooCommerce o WordPress, que ha sido muy recomendado en los últimos tiempos para los emprendedores porque no tiene costo mensual y no comisiona sobre la venta. Pero también está la opción de otro tipo de plataformas como, por ejemplo, Shopify, Vitex, Mi Tienda, Samishop. Existen muchas marcas actualmente de plataformas que tienen otra modalidad, que tú cargas tu información, cargas tu catálogo que ya tienes fotos, he podido ver, cargas el precio, configuras en realidad tu cuenta de recaudación, pero va a tener un costo mensual y una comisión sobre venta. Muy bien. Gracias, Karen. Esto se lo voy a transmitir a mi hija porque como ella la especializa en el marketing... Estoy segura que Francesca, que es tu hija, el nombre de la hija de Juli Amelia, Lucía. Lucía está viendo en este momento el programa, tomando apunte de lo que has comentado, Karen, y creo que algo que no se debe perder en el caso de este emprendimiento en particular es esto que decía Juli Amelia al inicio, ¿no? Una página con mucho color, con música, porque entrar a su web tendría que ser un poco entrar en su taller, entrar en la mesón de Juli Amelia. Y en ese sentido, ella tendría que buscar un desarrollador que tenga también esa visión creativa. ¿Qué nos dices? Claro. En realidad, puedes diseñar previamente, gráficamente, tu web como tú la deseas y luego hacer real ese diseño ya a través del diseño informático, ¿no? Lo que tú hablas de tener sonidos desde el inicio para tu web también se puede, ya sea que tú trabajes con un reel, con un video que suena automáticamente, o con un reproductor de audio, es posible. En realidad, todo lo que has dicho se puede hacer, no hay ninguna limitante. Qué lindo, qué lindo. Yo estoy segura que se va a hacer, ¿no? Que se va a hacer así como lo planteas. Sí, últimamente estaré agradeciendo a Karen la orientación que me diste. Muchas gracias. Karen, ¿dónde te pueden encontrar los emprendedores que tengan alguna otra consulta para ti? Sí, pueden encontrarme al número de teléfono 997-592-683 para cualquier asesoría, diseño, implementación de sitio web, de tienda virtual y también a la web www.karenguriarte.com. Muy bien, muchísimas gracias, Karen. Saludos. A ustedes. Gracias. Gracias, Julián. Y miren que algo que no hemos mencionado, gracias Karen, Julián Melia, es que tú además dictas talleres. Es decir, compartes tu arte no solo con tus productos, sino también con aquellas personas que quieran aprender de ti. Así es. Es como en una entrevista que me hace en una feria, me pregunta que cuál era mi sueño, me dice. Entonces, yo atiné a decirle, enseñar a las niñas a hacer su propia muñeca. Ay, qué lindo. Entonces, ya en el Británico he dictado un taller auspiciado por Cinta Capriata, una artista plástica que radicia en los Estados Unidos. Y auspició y dicté en el Británico de San Juan del Urigancho, dicté un taller a 30 niñas que quedaron muy felices. Maravilla. Maravilla. Y contenta. Sí, eso es lo que yo sueño en poder dictar estos talleres y quizás en los centros culturales. No se me demoren. Sí. Contacten a Julián Melia para que ella dicte, miren, estos talleres. Sí, los talleres. Agradecer que me encuentran en el Facebook como Julián Melia Castro Morales y la mesón de Julián Melia. Y en el Instagram también, que es una plataforma nueva y muy novedosa. Muchas gracias, amigos, de hecho a mano. Ay, qué lindo. Encantados estamos todos de haberte conocido, Julián Melia. Ali Juaco, ¿encantados o no? Encantadísimos. Encantadísimos. Me encanta porque además utiliza todo y todo lo recicla. Reciclado. O sea, son muñecas de trapo que son hermosas. O sea, lo que tienen es el look característico de alguien, ¿no es cierto? Si tiene el pelo ondulado, le hacen pelo ondulado negro. Si usa aretes normalmente. O sea, me parece lo máximo. Lindo. Me encanta, en verdad. Ya me vas a decir, ya. Tú tienes que ver en esto, ¿no? Qué malo grado tu estrella y no te has dado cuenta. ¿Qué has hecho? No puedo. ¿Te rompió? ¿Te rompió eso? Es que lo estaba lijando, pero ese no es problema mío. Es problema de tu mano gigante. No, ahí pedacito y lo pegué. Ah, perfecto. Mira, tú arruinada. Este, no, no, en verdad has hecho muy bien. Lo pegas con pegamento, ¿qué? Silicona nomás. Con silicona. Porque no quería que te enteres. Yo sé, pero estabas ahí con la cola ahí y no podía hacer que te enteres. Lo puedes pegar con, si les pasa eso. ¿Con cola? No, con esto. Cemento líquido. En un segundo. Cuando se rompen cosas chiquitas, cemento líquido, lo pones, chao. Lo lijas después, no pasa nada. Ay, me siento liberada. Me siento con un peso menos encima. Qué horrible es mentir. No mientan nunca. Y si tienen que mentir por amor, confiesen después. Este, bueno, solamente mientras Ali termina, enseñarles. Hermoso ha quedado. A pesar de, a pesar de todo, a pesar de mí. La rompiste. Quiero llevarme a mi casa, en verdad. Está impresión. Puse el interruptor abajo para que no se... Pero tú me has dicho que me la ibas a dar a mí. ¡Sí, Joaquín! No, no me lo merezco. Esto queda, miren, miren lo que ha quedado del corte. No me lo merezco. Oye, eso hay que hacer algo, ¿ah? Va a ser un marco o algo. Algo hay que hacer porque está muy bonita. Algo se nos va a ocurrir. Muy bonita. Miren, yo lo que hice fue agilizar el proceso de teñido de la lejía con la secadora. Ayuda muchísimo la secadora, les digo. Y luego, con un plumón indeleble para telas, lo que podemos hacer es esto que estoy haciendo. Remarcar los bordes con rojo, evidentemente, lo más parecido a la llama, para que quede, pues, con un look diferente, ¿no? Alucinante, ¿eh? Otro... Trollín. Claro. Ahora, nunca te he visto llamas que se prenden hacia abajo. Esta sí, pues, para que veas. Para que veas. Lo que pasa es que el diseño del bolsillo no me lo permitía mucho. El fantástico mundo de almendras. Pero, este, no sé si fantástico, pero del mundo. Este, listo, ahí está. Lo remarcamos y se acabó. Y se acabó también el programa. Sí, nos tomamos aquí. Acabó el programa. Gracias por acompañarnos. Anímense. La verdad es que me ha encantado esto. Quiero ir al taller y hacer otra versión más elaborada, pero... No, y anda pensando con esto. Y esto va a ser algo... También podríamos hacer una lámpara con esto, ¿sabes cómo? O sea, igual, ¿no? Simplemente levantando y poniendo las luces por atrás. Ya. Vamos a ver qué se nos ocurre. A ver. Pero algo... Eso queda para más adelante y eso está lindo. Beso para todos. Gracias por acompañarnos, de verdad. Nunca más. Nunca más. No, nunca más. Nunca más. Besos. Chao. Chao. Bájame la luz para que se vea.